Bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto? Pase adelante, como dice el Oscar. Pase adelante, le abre la puerta y todo, le dice pase adelante. ¡Ay, qué lindo! ¡Buena! ¿Con quién tenemos el gusto? ¡Aló, sí, buenas! Con Kenneth Rojas. ¿Kenneth Rojas? ¿De dónde, Kenneth? Voy aquí en Guadalupe, soy chocer de la línea de Coronado. ¿Va en el bus de Coronado? Sí, voy manejando. ¿Y va solito? Aquí viene mi esposa y mi hijo acompañándome. ¿Y cómo se llama su hijo? Matías. Matías, usted sabe que usted puede escuchar su parodia mañana, se mete en la página en Facebook, Faranduleando con el Gordo, y ahí va a estar su parodia para que usted la escuche, para que usted la disfrute, ¿verdad? Porque Campeche es un arte extraordinario, que usted se mete en Faranduleando con el Gordo, 107.1, escuche lo que le dice Campeche. Oiga, ¿con quién va escuchando el programa? ¿Con el hijo y con la doña? ¿Cómo se llama la doña? ¿Con la doña? ¿Cómo se llama? Joana y mi hijo Matías. Ah, bueno. Que voy a hacer parodia y no me preguntes ni cómo lo supe, para Don Kenner Roja que va rumbo para Guadalupe. Va para Guadalupe. Ahora que ya le digo, hoy en este día, escuchando con su esposa y con su hijo Matías. Escuchando con su esposa y con su hijo Matías. Dice que es un fiel oyente y que quiere un premio y ya se lo ganó. Que va para Montecampana porque el premio el gordo ya se lo regaló. Este es un problema, hacer buen papel. ¿Cuál hacen otro chiquito? ¿Cuál es tu Matías? Y aquí estoy diciendo el gordo que estos se van del lunes miel. Síganos llamando. Síganos llamando. Estamos contentos, estamos parándoleando. Y te digo, gordo, que lo que pasó parece que otra llamada llegó. No, no, no.